El 8 de marzo, Día de la Mujer, ha coincidido con la inauguración del Congreso de Periodismo Digital de Huesca, que desde las 2 menos cuarto, Marimar Viñuales, hace un paro para protestar por la desigualdad. El Congreso de Periodismo apoya de esta forma esta jornada de huelga y esta tarde terminará sus ponencias una hora antes de lo habitual para que los congresistas puedan asistir a la concentración prevista a las 7 de la tarde en la Plaza de Navarra. Durante toda la mañana aquí en Huesca se han realizado varias concentraciones recorriendo toda la ciudad y los piquetes han informado en bicicleta sobre esta jornada de huelga. A esta hora estamos a la espera de datos oficiales que confirmen el impacto de la huelga en la provincia altoaragonesa. Varios piquetes en bicicleta se reunían a primera hora de la mañana para informar sobre la huelga del 8M en la Plaza de Navarra, en Huesca. Queremos reivindicar no solo el tema laboral, sino que queremos parar las escuelas, la universidad, queremos parar el tema de cuidados. Aquellas mujeres compañeras que no puedan estar, pues que la acción es poner un delantal colgado en el balcón o en la ventana y queremos hacer una huelga de consumo. Durante toda la mañana se han organizado concentraciones en el Centro Cívico Santiago Escartín, en la Plaza Europa y aquí en Correos, donde mujeres y hombres se han alzado con pancartas y palmas reivindicando igualdad. En mi caso, si soy maestra, no tengo un problema con la brecha salarial, pero lo hago por mis hijos, ¿no? Porque creo que tiene que acabar todo esto, ¿no? Que tenemos que tener igualdad en todas las cuestiones. Para mí es un día más, porque la lucha hay que llevarla cada día. Donde estás, donde vives, en casa, en el trabajo... Yo reivindico todo, sobre todo la igualdad y sobre todo la igualdad de la brecha salarial, eso es lo principal. La concentración ha concluido en la Plaza de Navarra, que se convertirá esta tarde, a las 7, en el punto de encuentro de varias marchas reivindicativas desde distintos puntos de la ciudad.